Hola, ¿qué tal amigos? Bueno, pues nos encontramos aquí en el mero corazón de la capital del Acero, Monclova, en donde la Feria de la Salud 2022, pues está ya viviéndose en la Universidad Autónoma de Durango, Campus Monclova, obviamente haciendo presencia y me encuentro en compañía primeramente de la directora de El Plantel, la licenciada Yolanda Contreras, licenciada, ¿cómo está? Hola, buenas tardes, bienvenidos. Excelente, hoy con esta Feria de la Salud. Así es, queremos darles a todo lo que es la ciudad de Monclova una probadita de lo que es la Universidad Autónoma de Durango, Campus Monclova. Están aquí presentes lo que es el área de medicina, la licenciatura en medicina, odontología, fisioterapia, nutrición, psicología y psicopedagogía, que vengan, que conozcan y sobre todo que tengan también lo que es la atención de nuestros alumnos asesorados por los docentes, por coordinadores y el director de medicina aquí en Campus Monclova. Excelente, doctor, ¿cuál es su nombre? Rafael Pérez, doctor Rafael Pérez a la orden. Muy bien, doctor, bueno, la Universidad Autónoma de Durango siempre se ha caracterizado por hacer precedentes siempre en la capital del Acero Monclova y ahora con esta actividad, donde también los chicos se están poniendo en práctica lo que se les ha estado impartiendo dentro del plantel. Claro que sí, la Universidad y la Facultad de Medicina en especial estamos muy contentos de estar participando en esta actividad, hoy precisamente que se celebra el Día Mundial de la Salud y pues bueno, los muchachos también están muy entusiasmados, cooperaron todos y aquí están muy contentos de formar parte de la salud de Monclova. Muy bien, directora, y esto habla del liderazgo que ustedes como líderes de la universidad han puesto sobre los jóvenes para que también vayan agarrando práctica en base a todo lo que han estado siendo enseñados. Claro, los jóvenes siempre son muy disponibles, son muy nobles, ellos trabajan aprendiendo y aprenden experimentando y esto precisamente a ellos les va a servir de experiencia, es un servicio a la sociedad, son servicios gratuitos de salud, de higiene de alimentos, de limpieza dentales, toma de presión, de glucosa. Bueno, qué nos puede decir aquí el doctor, cuál es el motivo por el cual estamos haciendo y organizando todo esto para Monclova, es gratis obviamente, es parte de lo que es la formación integral de nuestros alumnos del área de la salud. Muy bien, directora, y esto también es un golpe positivo al bolsillo del Monclovense y de toda la gente que se acerque, ya que pues los servicios vienen directamente a la plaza, así es de que la universidad también presta este servicio, así como lo ha hecho en diferentes etapas desde que la universidad está en la ciudad de Monclova. Como área de la salud sabemos que debemos servir a la sociedad, inclusive hay premios por parte de cada una de las licenciaturas a otorgar a todos los participantes, es la primera feria de la salud que realizamos y espero que sean muchísimas más. Excelente, doctor, y hablar de salud, ahorita mencionaba, la directora es bien importante desde el núcleo familiar enseñarnos y ustedes como docentes, bueno, a la vez enseñándole a jóvenes que los jóvenes van a poner en práctica el conocimiento, pero también es importante que los padres de familia pongamos atención en todo lo que tiene que ver con la salud. Así es, hemos recibido apoyo incluso de los familiares, de los alumnos, que nos ayudaron a traer equipo que necesitábamos, nos ayudaron con la promoción de todo esto y están también involucrados con la educación y la preparación de sus hijos, de nuestros alumnos, de los doctores, futuros doctores que van a estar aquí, la gran mayoría se va a quedar aquí y pues esa es la intención de la universidad, mandar médicos capacitados, tener médicos capacitados, que de aquí mismo de la localidad sean y que regresen y bueno, muchos de ellos sé que estoy seguro que van a ser médicos especialistas con muy buena calidad de atención. Muy bien, directora, casi para finalizar, la universidad pues también nos facilitó a los padres de familia el hecho de que llegaran licenciaturas que no las había aquí en la ciudad de Monclova y que ahora nuestros muchachos pueden usar las diferentes licenciaturas siendo parte del estudiantado de la Universidad Autónoma de Durango, Campus Monclova. Ya le hacía falta a Monclova contar con estas áreas, estamos hablando de la primera carrera, de la primera licenciatura en medicina aquí en Monclova, en el corazón del Estado. Es importante también decirles que también contamos por primera vez en Monclova con lo que es la licenciatura en odontología, con la licenciatura en fisioterapia. Esto es muy importante para Monclova, nuestros jóvenes son grandes estudiantes y serán grandes profesionistas. Por lo mismo, nuestros padres de familia, padres de nuestros alumnos están muy contentos participando y siendo parte de la universidad y obviamente esto también es formación para todos nuestros alumnos que son de aquí de la localidad y que contamos también con foráneos. Muy bien, directora, para finalizar, dirección, teléfono también y más para los chicos que quieran ser parte del Campus Monclova de la Universidad Autónoma de Durango. Claro que sí, estamos ubicados ahorita en Campus Centro de la Fuente 221 de la Colonia Telefonistas, al teléfono 33-8802 y también en carretera 57, ahorita ya con Ciudad Médica Lobos, ahí en el kilómetro 14.9 en estancias de Santa Ana, al norte de la ciudad. Hoy me vuelvo a encontrar en compañía de la directora del Campus Monclova de la Universidad Autónoma de Durango y con autoridades también municipales. Directora, es importante también la participación de las autoridades del municipio. Claro, definitivamente ellos son quienes están autorizando y permitiendo estar aquí para compartir con toda la sociedad monclovense, precisamente en esta gran Feria de la Salud de la Universidad Autónoma de Durango. Excelente, y la regidora de salud, Edith Hernández, ¿cómo está? Hola Norberto, buenas tardes, pues muy contentos. Celebramos el Día Mundial de la Salud, estado de bienestar físico, mental y social y no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades. Y pues qué mejor festejarlo de esta manera, en la promoción de la prevención de enfermedades específicas. Ahorita vamos a ir a ver los foros que hicieron los estudiantes y que se siga promoviendo la salud, que es el pilar de la vida. Ahorita estaba platicando con alguno de los profesores de medicina de la universidad y estoy segura que vamos a seguir sumando esfuerzos y vamos a hacer muchísimas cosas para seguir promoviendo la salud. Muy bien, directora, habla la regidora en cuanto a que también esto es de unir fuerzas, tanto la Universidad Autónoma de Durango, Campus Monclova, como lo es el municipio. Obviamente, claro que sí, bien comprometidos con el municipio, definitivamente siempre la Universidad Autónoma de Durango quiere y está de acuerdo en seguir promocionando la salud. Aquí en Monclova, corazón también, luego de haber pasado por muchísimas etapas difíciles de salud, ahora con esta feria queremos celebrar también prevención, queremos celebrar también que tengamos salud, que tengamos, pues con todos nuestros alumnos de esta área, tener participación de la ciudadanía para evitar, obviamente, salud y tener menos enfermedades. Excelente, y por acá tenemos al doctor José Arturo, ¿cómo está? Muy bien, buenas tardes, a sus órdenes, pues aquí acompañando a los directivos de la Universidad de Durango en sus jornadas médicas, entonces, bueno, pues qué mejor que hacerlo, pues organizando actividades médicas, actividades de servicio a la comunidad y, bueno, pues contando con el apoyo incondicional de nuestro alcalde, el doctor Mario Dávila. Muy bien, doctor, una gran responsabilidad ustedes como líderes en medicina en este día, en esta campaña de salud. Sí, claro, tenemos un compromiso con los alumnos y con la sociedad, porque la universidad queremos que sea parte y que forme un papel importante en la salud, en medicina preventiva, en salud pública y, pues bueno, agradecimiento a las autoridades que nos acompañan, porque recibimos una respuesta muy favorable y, pues bueno, tenemos al doctor José Arturo González también, una respuesta muy, muy favorable y el presidente municipal, que es doctor, cuando nos comunicamos con él, estuvo en la mejor disposición de ayudarnos, estamos muy agradecidos y, pues bueno, eso es un compromiso que tenemos y va a permanecer esta feria, esta Feria de la Salud va a permanecer año tras año. Muy bien, directora, pues igual un mensaje a toda la gente de Monclovan en esta fusión de esfuerzos, tanto Presidencia Municipal como la Universidad. Definitivamente agradecida con toda la sociedad, también monclovense, por el recibimiento que nos da en este día y, sobre todo, como dicen los doctores, en este día que se celebra lo que es la salud, estamos festejando precisamente evitar enfermedades, queremos seguir uniendo esfuerzos y, como dice el director de Medicina y también las autoridades municipales, vamos a seguir sumando esfuerzos para lograr con nuestros jóvenes estudiantes de las diferentes áreas de la salud que estén presentes en apoyo a toda la comunidad. En base a las diferentes licenciaturas de la Universidad Autónoma de Durango, Ernesto Cifuentes, David Arellano, Oicoahuila.